porque el que está verdaderamente arrepentido no espera que Dios lo destape él viene y habla con su pastor, es fallado es fallado no, no me importa que me quiten los cargos, no me importa que me quiten el puesto no, 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 porque mire, la salvación no está en el ministerio, no está en el puesto, no está en el cargo nada de eso hermanito, aquí hay que ser honestos con Dios hay gente que está esperando que Dios lo destape, ten cuidado ten cuidado, no esperes que Dios te destape el pecado, mejor corre antes de que Dios lo destape, porque si no lo confiesas, Dios te lo va a destapar ¿cuántos alaban a Dios? porque Dios no se va a quedar callado hermano, Dios no se va a quedar callado Dios lo destapa y eso es duro que Dios tenga que destapar un pecado es mejor venir humilladito es mejor decir Señor, yo, hay que tener el valor así como le fallamos al Señor tener el valor de decir fallé, aquí estoy voy a perder amigos, voy a perder gente que me ame, pero voy a buscar la aprobación de Dios porque el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia adora a Dios con todo el alma, que eso es verdad por eso es que hay gente que está orando, que está ayunando, que está vigilando, que está leyendo la Biblia que está viniendo a la iglesia y no prospera, porque tiene un pecado tapado no lo confieses, no lo confieses, Dios no te puede restaurar santo, aleluya ¿sabe por qué digo estas cosas hermano? no solo por la necesidad que hay aquí dentro de nosotros sino por los miles que están escuchando a través de las redes sociales gente que aún están en el ministerio tapando pecado siento una aflexión en el corazón eso es horrendo es que el pecado de Acán va más allá va más allá de la codicia es peor que eso porque una cosa es que tú le hayas fallado a Dios en un momento de tentación pero otra cosa es que hagas el pecado con alevosía con premeditación con pleno uso de razón sabiendo que está mal lo que estás haciendo estoy sintiendo celo ahorita ¿sabe? alaba lo que él vive, gloria a Dios no hay nada que más ofenda a Dios que tú sepas que lo que estás haciendo está mal y tú no quieras corregir lo que está mal yo creo en la misericordia creo en el perdón de Dios creo en el amor de Dios creo que Dios te puede restaurar pero tampoco a Dios le agrada a alguien que se complace en vivir en el pecado y no quiera confesarlo jamás te acostumbres a vivir así jamás Aleluya Acán le dice a Josué que verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel así y así he hecho verso 21 dice pues vi entre los despojos un manto babilónico muy muy bueno si hubiera estado podrido no se lo lleva o sea que además de codicioso era era bastante listo oiga 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 esto y quiero quiero detenerme un momento ahí ¿sabe por qué hermanito? ¿sabe dónde está el problema de nuestro fracaso? el problema no es cuando caemos no es cuando le fallamos al Señor el problema es que a veces mantenemos el pecado aquí en el corazón a veces uno mira a la gente con la Biblia en la mano pero todavía la codicia está en el corazón a veces uno mira a la gente que predica que canta que danza que habla en lengua pero todavía es un chismoso ahora a veces uno mira aleluya que parece que es cristiano de verdad pero tiene adulterios metidos aquí en el corazón toda esa basura del diablo se tiene que ir en esta bendita noche porque aquí no le vamos a dar tiempo al diablo al diablo hay que sacarlo hoy no mañana no más tarde hoy mientras oyes esta palabra arrepiéntete delante de Dios que la misericordia de Dios te va a alcanzar ay santo santo, santo mire hermano es que siento algo tan fuerte siento hasta un celo de Dios en esta bendita hora siento que Dios quiere hacer algo gloria a Dios ¿dónde está el problema? ¿por qué fracasa la gente? porque la gente nunca cambia en el corazón cambia de apariencia pero no en el corazón solo parece ser cristiano hoy yo quiero que vayamos más allá que nos metamos allá donde nadie conoce donde no se dicen las cosas con palabras aquellos que no conocen la gente que no conocen los hermanos que no conocen los pastores que no conocen los líderes que no conoce el predicador pero que lo conoce el ojo de Dios y lo sabe usted también adore lo que él es bueno usted sabe a lo que me refiero o sea, hay que entrar en esa partecita en esta noche si tu problema es la codicia sácala estás codiciando la burra de tu vecino estás codiciando el carro de tu vecino estás codiciando la cuenta bancaria de tu vecino la casa la esposa porque toda esa malicia del diablo se mete a las iglesias conmigo van a tener un serio problema alaba lo que él vive porque yo lo voy a dejar claro en esta tarde, en esta noche yo me voy a poner del lado de Dios y del lado de la palabra si usted no quiere yo lo siento mucho pero yo no puedo cambiar lo que dice esta Biblia lo que dice la Biblia es la verdad y con eso me quedo sea que te guste o no te guste la palabra está por encima de tus gustos aleluya gracias a Dios que este libro no lo hicieron para complacer gente este libro lo dieron es el consejo de Dios para obedecerlo para someterse a Él para que nos cambie para que nos moldee para que cambie nuestra vida por dentro y por fuera también pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos y aquí está la palabrita y que dice ahí lo cual codicie o sea que este era un hombre que nunca había sacado la codicia de aquí del corazón jamás te acostumbres a ser evangélico con malicias en el corazón esta clase es una gran oportunidad para que el Espíritu Santo nos limpie con el poder de la palabra a lo mejor tu problema no es la codicia a lo mejor es otra cosa yo no voy a indagar tu problema yo quiero que tú lo hagas que tú que tú hagas responsable venga que hay que ser responsable aquí ya no vemos niños aquí ya vemos adultos aquí ya no estamos de leche aquí hay gente de vianda que tiene que comer alimento sólido gloria a Dios aleluya entonces él lo dice claramente lo cual codicie allí estaba el gran problema yo le dice escuche bien iglesia porque esto hay que ser hay que ser muy listo en este camino el diablo jamás te atacará por algo que no te va a hacer caer siempre te atacará por esa debilidad que tú cargas por esas cosas que no has cambiado en tu vida allí allí está el problema de nuestra vida cristiana el problema de Acán era que tenía codicia le gustaban las cosas le gustaba el manto babilónico y cuál es tu problema deje Acán ahí tranquilo que ya ese ya no está el suyo cuál es el problema que tiene en inglés dicen what is your problem aleluya cuál es tu problema en esta hora cuál es tu problema podemos ser sinceros con Dios te atreverías a ser sincero con Dios decirle la verdad pero ya de una vez por todas porque mientras no lo hagas ese será el punto débil donde Satanás te hará caer tarde o temprano si usted de esos hermanitos que todo el tiempo andan viendo las faldas en la iglesia y solo detrás de las hermanas y detrás de las hermanas y solo usted va a fracasar por eso el diablo no es un enemigo bruto es un enemigo muy inteligente nosotros debemos de fortalecer nuestras debilidades entregárselas al Señor hermano es que aquí hay que ser honesto aquí hay que decirle al Señor mire mire Señor mi problema es mi carácter dígaselo mi problema es la codicia mi problema es el pleito la envidia dígaselo y le aseguro que usted se va a convertir en un cristiano sólido con fundamento un cristiano que el diablo va a venir y lo tienta y usted está muerto el pecado y vive para Jesucristo el diablo te quiere meter el pecado por aquí y no puede gloria a Dios te lo mete por allá y no puede tampoco aprenda entregue esas debilidades que usted tiene aquí en el corazón repito porque la gente con Biblia parece evangélico pero hay que averiguar que es lo que tiene adentro aquí y voy a leerlo ya que me voy y 200 ciclos de plata un lingote de oro de peso de 50 ciclos lo cual codicie y tomé primero vino la codicia después vino la acción del pecado o sea nadie se cae de la noche a la mañana todo el mundo se cae por lo que carga aquí adentro o sea a este hombre lo llevó al fracaso la codicia lo codició la codicia esa atadura del diablo lo llevó a que lo agarrara y se lo llevó para la casa y cometió un error cual fue el error que cometió que Gálatas capítulo 6 verso 7 dice no os engañéis Dios no puede ser burlado déle gloria a Dios y le dijo aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ellos mire mire lo que hizo mire donde lo fue a esconder dijo aquí nadie me lo encuentra y cuando menos acuerden acá sale con un tremendo traje egipcio ahí aleluya yo me gozo con estas cosas hermanos hay gente que se anda gozando con cosas que Dios que Dios no le dio aprende a gozarte con lo que Dios te da que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella gozate gozate con lo poco con lo mucho que Dios te ha dado disfruta lo que Dios te da no desees mate lo que Dios no te ha dado confórmate sé feliz sé feliz con lo que Dios te da iglesia aprende a ser feliz con lo que Dios te ha dado y no dejes al Señor no dejes al Señor por bovedillas lo dejo ahí porque vamos a seguir disfrutando esta clase gloria a Dios bendiga nuestro pastor amados hermanos gracias